La semana pasada se habilitó ya lo que es la primer cuadra de la calle Austria se hizo la compactación que faltaba con la arena para ya poder empezarla a utilizar y esta semana se están comenzando con los trabajos de la nivelación sobre la calle Austria, la segunda cuadracel con esos trabajos están en este momento para después, una vez que esté bajada la calle, el nivel que corresponde comenzar a hacer el tratamiento de suelo cemento y luego la colocación del cordón y los adoquitos Contanos un poquito porque además hay otras obras recién nos comentaban que está llegando material para colocar el retén en calle 25 de Mayo Bueno, sí, precisamente eso se hizo cuando se hizo la repavimentación se sacó lo que era el retén de velocidad ahora se va a colocar un retén de caucho que acaba de llegar en este momento así que bueno, la idea es que en esta semana se va a hacer la pintura del mismo primero para que sea visible porque es color negro y sobre el asfalto no se ve para evitar accidentes y bueno, ya en esta semana lo posible va a estar colocado así que pedimos que la gente tenga cuidado porque precisamente la demarcación en cuanto a señaléctrica ya había quedado colocada y al no estar puesto la gente ya está acostumbrada a que no está y entonces entra a mayor velocidad así que pedimos precaución con ese tema Serina, hay una obra también pensada para el Boulevard Olivero Sí, bueno, precisamente con ese tema se está viendo porque bueno desde el área de tránsito y también la inquietud de varios vecinos es que se está tomando mucha velocidad en lo que es en todas las cuadras del Boulevard así que bueno, estamos viendo cómo hacer un retén de velocidad que si bien no implique una loma de burro directa reduzca al menos en parte la velocidad del automotor Bien, y por último también se está trabajando en el comedor municipal que va a estar cerrado por algunos días teniendo en cuenta que lo están pintando Sí, bueno, el comedor durante el mes de enero estuvo cerrado todo el mes se está haciendo todo lo que es la pintura interior en este momento y bueno, ya empezando a preparar la parte exterior para hacer también la pintura y bueno, la colocación después del cartel para que quede terminada la obra para que en febrero comience a funcionar nuevamente Y como siempre trabajando en lo que es el Promuvi y en la organización de nuevas casas Sí, bueno, el Promuvi esta semana, precisamente hoy se está llenando una de las lozas de la última vivienda que faltaba a estas tres y se está abriendo en estos días la licitación para las tres viviendas que siguen así que bueno, precisamente creo que es el 2 de febrero la fecha de apertura para los albañiles de las nuevas tres viviendas Muchas gracias